9 y media de la mañana en punto, vamos a conversar ahora sobre el mercado de los alquileres en nuestro país porque en 2021, en este año, se registró un aumento de un 15% del interés por propiedades según el último informe elaborado por Infocasas. La mayoría de las búsquedas son para comprar, pero también hubo un crecimiento en la intención de alquilar en nuestro país. Entre quienes desean comprar, predominan los clientes que pueden pagar hasta 150 mil dólares por una propiedad mientras que entre aquellos que quieren alquilar, el rango de precios más buscado es de hasta 40 mil pesos. ¿Cómo ha evolucionado el mercado inmobiliario en el último tiempo? Vamos a conversar en los próximos minutos con Javier H., asesor inmobiliario de Infocasas, quien está ya en comunicación con nosotros. Bienvenido, buen día H., gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenos días para todos. Primero que nada, agradecerles a todo el piso y la verdad que estamos acá en Infocasas. Muy bien, sí, ahí se ve la imagen. Bienvenido. Bueno, ¿cómo se ha comportado el mercado inmobiliario en este año 2021? ¿Hay un mayor interés por las personas para comprar en nuestro país? Sí, es correcto. Si lo comparamos con el año pasado, que fue un año de pandemia, el 2021 estamos en cifras históricas, hay un 80% más de búsqueda en el portal, así que podemos estar hablando de que estamos en cifras históricas de lo que es Infocasas. Y algo muy importante, que hay un 15% más de búsqueda de obra nueva. Así que eso es un dato bastante interesante, sobre todo para los inversionistas. Claro, y esa búsqueda que ustedes detectan, no necesariamente termina después en que se concrete o una compra o un arriendo de vivienda. Exacto. En realidad son lo que está funcionando el portal, el tráfico que está generando el portal. Hoy en día hay 1.200.000 visitas y aumentó comparado con el 2020 un 80%. Eso quiere decir, no solo lo que es alquileres, que siempre hay una demanda alta de alquileres, sino que también con el tema de la pandemia y demás, se ha generado una, como que volviendo a invertir al ladrillo, y es una inversión que da tranquilidad a los inversores. Entonces, en ese sentido, lo que es obra nueva, la verdad que está teniendo mucho interés y muchos inversionistas están volviendo e invirtiendo mucho en lo que es el ladrillo. Y ahí hablábamos de un monto estimado de 150.000 dólares, que es el interés de la gente en general, que es lo que puede pagar, digamos, para comprar. Exacto. Sí, tenemos un ticket de 200.000 dólares para abajo, que es lo que hay mayor interés hoy en día. Con todo lo que es la ley nueva de vivienda promovida, ha permitido ampliar un poco el espectro de lo que son los inversores, ya que podemos encontrar un ambiente de 70 y pocos mil dólares. Entonces, eso permite que ese ticket sea el más buscado. Pero, quieras o no, hoy en día hay una descentralización. Con el tema de la pandemia y demás, está creciendo mucho lo que es la ciudad de la costa, Parque Miramar, los barrios privados, por todo el tema de la pandemia y la búsqueda de un poco de lo que es el aire libre. Te iba a preguntar justamente eso. ¿Cuáles son las zonas más buscadas? ¿Son esas o alguna dentro de Montevideo también? No, la verdad que lo que es Montevideo, lo que es vivienda promovida, Positos siempre y Punta Carreta, fue uno de los barrios siempre más buscados, pero después he ido por Cordó, en el centro, en la Biancada, que son ideales para lo que es la inversión. Hoy en día hay mucha gente que sí necesita vivir en lo que es la zona céntrica de Montevideo, porque les queda cerca y demás, los trabajos, y porque tienen su vida armada ahí, pero hay otra gente que quiere y puede salir un poco de lo que es la zona del centro e irse a las afueras de Montevideo. Entonces hay como un equilibrio lo que se está buscando en el centro y más afuera de lo que es Montevideo, sobre todo por el tema de la pandemia que vino, que en los filtros de búsqueda podemos notarlo mucho en el portal, de que la gente está buscando más los que están en la zona céntrica, espacios abiertos, amenities, y después lo que es un poco de área verde y más espacios libres. Otro de los datos que aparecen en las búsquedas, más allá de que la mayoría son uruguayos, también aparecen búsquedas fuertes desde Argentina, algunas más chiquitas desde Brasil, pero desde Argentina puntualmente 37%. ¿Esas búsquedas después se concretan? ¿Están llegando más argentinos a vivir a Uruguay? Mirá, ese era un tema que cuando comenzó la pandemia estábamos esperando que se vengan una manada de argentinos, por así decirlo, pero hay muchos de ellos que ya tienen residencia, ya están viviendo acá, sobre todo en Punta del Este, mismo es un mercado que está lleno, Punta del Este está totalmente en alza, mismo los colegios, los jardines, no tienen más espacios, o sea, no tienen más inscripciones. Eso quiere decir que hay mucho argentino a la vuelta, seguimos esperando que vengan más, pero la verdad que ya están acá, ya están comprando, están invirtiendo y ya están viviendo. Obviamente hay algunos que no tienen la residencia, que están tramitando, pero ya hay un flujo fuerte de argentinos en lo que es Uruguay. Capaz que entonces lo que están haciendo es buscar para mudarse. Exacto, para mudarse y muchos ya que están acá invierten, porque Uruguay algo que tiene comparado con Argentina, sobre todo y con la región, es que es un país ideal para poder invertir, por la estabilidad política que hay, por la estabilidad social, estabilidad económica, entonces a los argentinos sobre todo les interesa mucho poner el foco en lo que es Uruguay. La verdad que el principal número de buscas es Uruguay, y después pasamos a argentinos que estamos cerca del 40% y comparado con años anteriores, la verdad que la búsqueda ha sido muy atractiva. Hablabas de la alta demanda que hay de alquileres, ¿hay algún movimiento de alquileres con el nuevo sistema que se ha instaurado a partir de la LUC tan polémico? Sí, en realidad los alquileres siempre, en Uruguay es algo mismo, con la pandemia el flujo de alquileres siempre fue muy fluido, o sea, siempre hubo alquileres. Lo que nos está llamando un poco lo que está bastante interesante es la inversión que hay en lo que son los proyectos de obra nueva. Pero no hay, ustedes no han detectado o registrado que aumente el número de alquileres sin garantías con esta nueva reglamentación a partir de la Ley de Urgente de Consideración. ¿Se mantiene el sistema viejo, digamos, más que nada? Es que está empezando a anotar, pero todavía no hay un cambio drástico que digas que está bastante... Pero sí estamos empezando a anotar un lindo cambio. Javier, la semana pasada justo salió un informe internacional hablando de que Uruguay es de los países más caros en la región después de Chile, o sí, segundo creo que si mal no recuerdo, después de Chile para comprar vivienda. ¿Qué implica esto para ustedes o cómo analizan este tipo de estudios que se hacen todos los años sobre el tema del acceso a la vivienda en los países de la región? La verdad que sí, es caro, pero hoy en día podemos, con el tema de vivienda promovida, ampliamos un poco el espectro, como te decía, podemos encontrar monambientes de tickets más bajos de 70 mil dólares y después, antes lo que pasaba es que la ley anterior exigía que haya unidad de dormitorios. Hoy en día se están construyendo, se están desarrollando edificios de lo que requiere el mercado, que son monambientes y un dormitorio. Entonces eso facilita mucho lo que es la inversión. Y a su vez Uruguay, como te mencionaba anteriormente, es un país muy estable para poder invertir. Te da una renta de un 5, 6, 7% dependiendo de la zona donde compres y a su vez tiene una estadística, datos de la INE, tiene una revalorización de un 4,6% anual. O sea que es un mercado muy atractivo y muy seguro para poder invertir en Uruguay. Y ahora, ¿se nota algún cambio específico para la temporada de verano? Lo que respecta a los alquileres, sí. Nosotros tenemos un portal también de Llamacazas en el Este, que es todo lo de alquiler temporal en la costa. Y la verdad que está bastante movido, sobre todo por uruguayos. Y hay un mix de argentinos y brasileros. Pero no como otros años, me imagino que va a ser un poco más tranquilo, pero sí va a haber bastante movimiento. Si no me equivoco, la sede de Infocasas que estamos viendo es enfrente al Hotel Cottage en la Rambla y Miraflores, ¿no? Exacto, correcto, estamos acá. Ya hay, ya. Contando el lindo día que se armó. Preciosa vista frente a la playa Carrasco. Pero ya hay movimiento de brasileros llegando al Hotel Cottage, ahí que se supone que hoy empiezan a llegar las hinchadas. Sí, todavía no hay mucho. Hemos visto alguno que otro caminando por la Rambla, pero sí, ya se nota bastante movimiento, no solo acá en la zona de Carrasco, sino también en los ómnibus que van pasando de la Comebol, la llegada del aeropuerto, o sea, el flujo de vuelos que hay, la verdad que llama bastante la atención. Bueno, muy bien. Javier H., asesor inmobiliario de Infocasa, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Quería comentarles que hoy vamos a estar haciendo un lanzamiento de Arlatán Invierte, que es un lanzamiento que va a tener, es un lanzamiento virtual que comienza ahora en un ratito a las 11 de la mañana. Bien. Vamos a estar lanzando 8 proyectos que son ideales para inversionistas, son proyectos de obra nueva, son 7 de Uruguay y 7 de Paraguay, así que los invitamos a todos a poder sumarse, hay señas, hay bonos de 3.000 dólares, y después los esperamos el 27 en un encuentro presencial en NH Columbia y después el 4 de diciembre en el Joy Punta del Este vamos a estar haciendo encuentros presenciales de proyectos de inversión. Dale, Javier, muchas gracias, que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes, saludos a todo el piso. Dale, gracias. Bueno, y del mercado de las propiedades, nos vamos a la ciencia.